Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Un golpe bajo dieron los maestros y médicos al tomarse el único acceso al aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa considerado como un punto neurálgico para la economía Y no digamos ante la mala imagen que brindará al mundo por muchos viajeros del exterior Que temerán sin duda regresar al país Para este jueves la plataforma social de lucha del sector salud y educación Programó una movilización de unos 60.000 docentes de todo el país Pero cambiaron el destino de su protesta al trasladarse a la parte sur de la ciudad Recorrieron unos 6 kilómetros sobre el boulevard Fuerzas Armadas Para luego llegar hasta el de la Comunidad Económica Europea Que los condujo hasta la terminal aérea encontrando cerrados los portones Con un cordón policial que no les permitió el acceso a los protestantes Seguidamente movilizaron una volqueta para depositar unos 12 metros cuadrados de tierra Para impedir la entrada o salida de vehículos Acción que aceleró el desalojo de los maestros y médicos Con el uso de bombas lacrimógenas que contaminaron el ambiente En el interior del aeropuerto los pasajeros que debieron salir o esperaban a sus familiares Fueron evacuados hacia el interior de la terminal Porque volaban piedras de adentro del estacionamiento hacia la calle Y viceversa contra los manifestantes El pánico se apoderó de muchas personas que fueron trasladadas hacia la rampa Seguidamente a la pista de carreteo Y finalizaron en la pista de aterrizaje Obligando a las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil A suspender las operaciones en esta terminal La medida duró más de cuatro horas Luego retornó a la normalidad No sin antes ocasionar daños a varios establecimientos de comidas rápidas Que resultaron destruidos Hasta que llegó la policía a controlar la situación Que deja mal parados a los maestros y médicos Porque muchos se infiltran provocando destrucción Y luego la sociedad los acusa malamente Seguido de un descrédito que les monta el gobierno Que los acusa de vándalos cuando no lo son Además, hubo tomas de los cuatro principales accesos a la ciudad Igual situación se presentará sin duda este viernes Ya que el paro nacional es por 48 horas Hasta que el gobierno elimine los PCM Que son una amenaza ante los despidos masivos de los trabajadores Y la privatización de los servicios en áreas de la salud y educación Desde Tegucigalpa para Telenoticias Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini Les hemos informado Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito Cualquier pizza gigante de 12 porciones En cualquier restaurante para llevar Desde 199 lempiras Así de rápido Así de fácil Tu pizza siempre estará lista al instante Solo en Pizza Hut Pizza Hut presentó La noticia más importante del país